¡No tienes que arrojar a mi poquita! ¡Ay no! ¡Gema! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, rapiñona! ¡Doña! ¡Ánimo! ¡Canta la carne! ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! ¡Gracias! Y son los primeros, por último, a tu vista, tu sueño, que es amor a primera vista Cuenta, cuenta, cuenta Me voy a ir por hoy, pero quizás no me lo volveré Y ojalá que nos volvamos a ver, porque contigo le pasamos muy bien Tengo vuelta Pero más que yo quería no podría creer, no te vayas, por Dios, que era de la muerte Me dije contigo, me gusta, si quiero que duermas conmigo esta noche y te vas a confundir Navararte las palabras, de verdad, no las cuento siempre esta en mi cama de mirar No puedo mucho cargas, sin que no sepan, por el manito, yo te quiero Voy a ir por hoy Saber de dónde viene Soy el primer Fue el último en tu lista No sé quién querrán Por la primera vista Por ti ¿Qué pasa con pensado, girl? No puedo volver a ver Estar con el mundo más a mí Y tu voz me interesa Y no, no, no Y me da que tú la tienes No, no, no Yo viví rebelde con el amor Quizá fue el destino Y te quiero volver a ver No es mi camino Como que la tarde se suele suceder Y te quiero volver Sin pensar en él Pasando en el presente No me importa Amor, saber salir de la vida Y soy la primera Pausa y me tujiste Se visteis amor A primera vista Un, dos, cuatro Un, dos, tres Tienes Amor ¡Ole! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video.